Música Todo el mundo está feliz Música Todo el mundo sigue Música 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 Hiciendo un grito, como aquí me falta la gracia Haciendo un palma, aquí me falta un grito Hiciendo un grito, como aquí me falta la gracia Yo quiero ver, la mano así, arriba arriba está volviendo a los de ti Yo quiero ver, la mano así, yo quiero ver, la mano así Y me apuntando, shiki shiki, un poco de fe, yo quiero, quiero, quiero Es la hora, es la hora, es la hora, es la hora, es la hora Hiciendo un grito, bailando, bailando, y lanzando sin parar Yo quiero ver, la mano así,iva, bailando, y lanzando sin parar Día del vacío, bailando, y lanzando sin parar Yo quiero ver, la mano así, va, la mano así,oga, irán Nunca hemos tomado bomberos, 30 meses, pensar, hacer felizetes mágil Y laavis, 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 laavis tostado! Y laavis, 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 laavis Y laavis, 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 laavis tostado! ¿No? ¿Qué ustedes hicieron? ¡Hilari, lari, eh! ¡Yo, lari! ¿Qué es esto? ¿Este es nuevo? ¡Hilari, lari, eh! ¡Yo, lari! ¡Gracias! Una vez más, el enxacho. ¡Hilari, lari, eh! ¡Yo, lari! ¿Qué es esto? ¿Qué están hablando? ¿Ven a escuchar más cerquita? ¡Hilari, lari, eh! ¡Yo, lari, eh! ¡Qué es esto! ¡Es un palo! ¡Ah! ¡Tiene todo sentido! ¡Ay, entonces no me gustó! ¡Y, lari, lari, eh! ¡Yo, lari, eh! Bueno, ¿qué quieren? ¡Yo, lari, lari, eh! ¡Yo, lari, eh! ¡Yo, lari, lari, eh! ¡Yo, lari, lari, eh! ¡Yo, lari, lari, eh! ¡Yo, lari, que es lo largo! ¿Qué es esto? ¿Qué están hablando? ¡Ven a escuchar más cerquita! ¡Yo, lari, lari, eh! ¡Yo, lari, lai, eh! ¿Qué están hablando? ¡Tiene todo sentido! ¡Yo, lari, lai, lai, eh! ¡No, no, no! Hijas, 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 hijas Este éxito de todas las cosas